¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos hoy con este Mercedes Clase E Coupé y nuestro cliente nos ha pedido que mejoremos el sistema multimedia que trae de serie este vehículo. Como veis, este sistema trae funciones básicas, como la navegación que con el paso del tiempo se ha quedado desactualizada. También trae radio, entrada usb y bluetooth. La pantalla no es táctil y el control hay que hacerlo con este joystick, pero queda muy pegado al apoyabrazos y el control es un poco incómodo. Como podemos observar, no lleva ni CarPlay ni Android Auto, pero sí lleva cámara trasera de serie que lógicamente vamos a conservar cuando hagamos la mejora. Bueno, pues vamos a ir despidiéndonos de este sistema porque a continuación os voy a presentar el producto que vamos a instalar. Fijaros, aquí tenemos esta estupenda pantalla de 10 pulgadas marca Dynaveen con la tecnología más moderna del mercado. Este kit nos trae este marco que nos permite adaptar la pantalla al salpicadero y que quede perfecta. El cableado específico para no cortar ningún cable original del coche, la antena wifi, la antena gps para navegación y el micrófono para funciones de manos libres y órdenes por voz. Bien, pues ahora vamos a necesitar un poco de paciencia y tiempo para instalar todo esto. As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away As you fade away I think I need help, I'm going through hell I fake like I'm fine but I know you can't tell Like nothing I've found, my mind overwhelms I think that I'm broken but I know you can't help I know I'm not perfect But some days I feel far more worthless Baby, you make me feel nervous If I still have you, I have purpose It's all worth it I know you told your friend you're not okay Y tell me Y tell me Bien, el funcionamiento es muy sencillo Tocando la pantalla vamos a la parte Android Y tocando aquí en coche a los menús originales Sencillo, ¿verdad? Esta pantalla incorpora muchas funciones Por aquí tenemos el reproductor musical Nos va a permitir reproducir cualquier archivo de música Que tengamos almacenado en el USB O en la memoria interna que trae esta pantalla También dispone de un reproductor de vídeo Para poder disfrutar de nuestras series o películas favoritas La pantalla es HD Por lo tanto, tenemos una resolución bastante buena Bien, sigamos Aquí tenemos un Virtual Copy Que nos representa nuestro cuadro en formato digital Al ser una pantalla Android Nos va a permitir instalar cualquier aplicación Que queramos desde el Google Play Por este icono accedemos al CarPlay Que como bien sabéis Nos permite visualizar y controlar Las aplicaciones que tengamos compatibles en nuestro iPhone Con el sistema CarPlay Podemos disfrutar de nuestra música Utilizar el navegador de Apple Tened en cuenta que las aplicaciones accesibles Siempre van a ser de tipo música Navegación o utilidades Como podéis observar El control es muy rápido y fluido Gracias al potente procesador Que trae esta pantalla Y aquí por último Vemos que también tenemos accesible el WhatsApp Resumiendo Esta aplicación nos va a hacer mucho más fácil la conducción Ya que vamos a poder tener al alcance de nuestra mano Todas nuestras aplicaciones que tengamos instaladas en el teléfono Por cierto, se me olvidaba Vamos a comprobar si se ve la cámara trasera original Que trae este coche Pues sí, estupendo Tened en cuenta Que también podéis navegar por los iconos de la pantalla Utilizando el joystick original del coche Y ahora si queremos volver a la parte Android Pues tocamos este icono Para aquellos que sois usuarios de teléfonos Android Por supuesto también tenéis el Android Auto Que al igual que el CarPlay Os va a permitir controlar las aplicaciones Que tengáis compatibles con el sistema Android Auto Realmente se controla estupendamente esta pantalla Por aquí tenemos el menú de ajustes de Android Auto Y por aquí tenemos WhatsApp Recordad que los mensajes siempre van a ser dictados Nunca los vamos a poder ver visualmente Aquí tenemos Google Maps Un navegador muy sencillo de utilizar Y podríamos decir que el más utilizado a nivel mundial Bueno, pues vamos a ir finalizando el vídeo Espero que os haya servido de mucha ayuda Sobre todo si estáis interesados en montar una pantalla de este tipo Para vuestro coche Y por último Recordad de suscribiros a nuestro canal de YouTube Y nos vemos muy pronto con más vídeos Adiós